Bienvenidos a Expo Game, el evento gamer más grande de toda la galaxia. Late Chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar nuevamente en este increíble cometa Late. ¿Cómo están ahí en los leones chat? Ahí Coco Marrano, Young, que hay caso. ¿Cómo están chiquillos? Espero que estén muy bien. Como siempre, su fiel servidor Charlie Moreno está aquí nuevamente. Con un tremendo invitado. Además de eso, les cuento que hace poco estuve en conversaciones con nuestra querida Luna. Y me comentó que ha tenido algunos problemas para encontrar la espada de su abuelo. Ha viajado por muchos planetas, ha estado en las Game Night, ha estado en las Prime, ha estado en el replay. Y efectivamente ha tenido algunos problemas. Así que por eso dijo, ¿sabes qué, Charlie? Voy a poner hoy atención exclusiva a nuestro querido invitado, Lucas Landa. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Product Manager de Logitech. Hola, Charlie. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muy contento de participar. Nuevamente aquí en Xbox Game Late. Igual que el año pasado, así que por segundo año consecutivo. La verdad que muy contento y obviamente agradecido por la invitación. De todas maneras, de hecho para nosotros es un honor tenerte acá porque sé que nos tienes hartas cosas interesantes que contar. Pero antes de que empecemos, tenemos que recordarles a todos. Porque yo creo que a la gente le gusta ganar cosas, ¿o no, Lucas? Siempre. Sí, por supuesto. ¿A quién no? ¿A quién no? Les tenemos que recordar, chiquillos, que tenemos un concurso en conjunto con Logitech. Este concurso tiene de premio un teclado G213, un headset G432 y además un mouse G203 LightSync. Este LightSync me gusta porque es cuando logran alinear todas las luces del setup completo en un solo programa. Así que eso es buenísimo. Para participar, para participar en este concurso, tienen que primero ir a Instagram de Expogame. Ahí está toda la información. Pero tienen que seguir a Expogame, si es que no lo están haciendo y se lo están perdiendo. Tienen que seguir a Expogame Chile en Instagram. Tienen que seguir a Logitech Chile en Facebook. Y además invitar a algún amigo o amiga a participar y comentar el por qué deberían ganar. Aparecen hartas cosas entretenidas cuando comentan por qué deberían ganar esto. Aparecen muy buenos, de repente me pongo a leerlo y salen cosas, pero sí ya demasiado, demasiado buenas. Así que este sorteo va a ser realizado el día jueves 21 de octubre en la transmisión del torneo de Rocket League. Así que yo sé que Logitech está ahí alineado con Rocket League en este torneo para entregar el premio. Así que tienen que sí o sí estar presentes en la transmisión de Twitch de ese día para que, por supuesto, puedan recibir su premio. Así que atentos, aprovechenlo. Tremendos premios, así que vayan por eso. ¿Cierto, Lucas? Espectacular, me encantó. Buenísimos los premios. Voy a participar igual, parece. Sí, me encantaría. No me dejan, pero... No te dejan mucho, a mí tampoco me dejan, no puede ser. Así que, chiquillos, no se queden afuera de participar en este concurso. Bueno, primero y aprovechando que tenemos acá, Lucas, me gustaría saber más de tu historia. Bueno, por supuesto, sé que trabajas en Logitech, pero también me gustaría saber en qué te desempeñas, particularmente en qué área. Y, sobre todo, cómo llegaste a trabajar en esta tremenda empresa. Bueno, dale, te cuento. A ver, hoy por hoy me desempeño como Product Marketing Manager aquí en Logitech Cono Sur. Muy enfocado en lo que es el negocio de gaming en particular. Desde la gerencia de productos, básicamente lo que gestionamos son todos los lineales de la categoría. De nuestras marcas Logitech G, de Astro, de Blue. Bueno, obviamente también del lineal general de core de Logitech. Obviamente estamos en contacto con clientes, con distribuidores, con canales, entendiendo las necesidades. Y, bueno, el rol de mi posición en particular es tratar de entender cuáles son justamente las necesidades de nuestros clientes, de nuestros canales. Y ser la voz dentro de la compañía de nuestro consumidor, ¿verdad? Entonces, tratar de llevarle las soluciones, los productos, la disponibilidad de producto al mejor precio también para que puedan disfrutarlo. Así que, de alguna manera, eso resume de qué se trata el rol. Está en constante contacto con el consumidor. En el fondo tienes que entender muy bien cuáles son las necesidades y qué beneficios necesitan en los productos que nos están entregando. Sí, definitivamente. Y se trata mucho de eso, ¿verdad? Obviamente, Logitech es una compañía global. Por lo tanto, las decisiones, tal vez, de diseño y fabricación de los lineales se toman a nivel global. Pero nosotros, a nivel local, le tenemos que dar ese sabor y tenemos que tratar de entender qué es lo que va a funcionar mejor en nuestros países, en nuestros mercados. Y a partir de eso, decidir también cuáles son los lineales que creemos que van a funcionar, que van a estar mejor aceptados. Y siempre tratando el objetivo de traducir, digamos, toda la tecnología y toda la innovación que tiene Logitech en beneficios concretos para nuestros consumidores. Eso es bien interesante. De hecho, es algo que también yo he destacado mucho, que me imagino que, bueno, Chile como mercado en general, bueno, hablando de Chile, bueno, Expo Game se ha sacado en Chile, pero no es tan grande. Pero sí, por supuesto, los jugadores, todas las personas que consumen los productos Logitech, tenemos necesidades muy particulares. Y finalmente, dentro de toda la gama de productos que tiene Logitech, cuáles son los que efectivamente se adaptan mejor a las necesidades que tenemos nosotros como consumidores. Entonces, eso es bien interesante, cómo tiene que existir siempre ese link de escuchar, entender muy bien al consumidor y finalmente entregarle a la empresa el feedback necesario para tanto hacer productos que se adapten de esta forma, como traer productos interesantes que ya estén y que los puedan satisfacer en el fondo. Sí, definitivamente. Se trata de eso. Bueno, vos mencionaste a Chile, no te creas que no son tan grandes, te digo que de verdad que el crecimiento que viene teniendo el mercado de gaming chileno es espectacular, es impresionante. El peso que viene teniendo dentro de nuestro negocio Chile como país, como territorio, también viene creciendo muy, muy fuerte. Hay un equipo local que está súper comprometido realmente. Yo estoy basado aquí en Buenos Aires, pero tenemos un equipo local comercial, un equipo local de marketing, un equipo local de trade marketing que lleva adelante el negocio y es quien está ahí directamente en el territorio haciéndolo crecer. Y vienen teniendo resultados realmente muy, muy buenos, espectaculares, te diría. De todas maneras, de hecho, igual me imagino que este equipo también está en constante comunicación con ustedes, me imagino, para poder, bueno, no sé si algo que le ocurrió a ustedes, pero fue algo que ocurrió por lo menos en la industria a nivel global, de que hubo, con esto de no solo la pandemia, sino que en general hubo un poco de escasez de productos en general. No sé si ustedes tuvieron un poco de eso también. Sí, totalmente. A ver, el año pasado cuando, bueno, se inició lo de la pandemia, a nivel global realmente hubo una explosión de la demanda de productos, y principalmente de nuestros productos, de nuestros lineales, porque, bueno, la gente dejó de ir a la oficina, empezó a trabajar desde su casa en un primer lugar y, por lo tanto, no estaba directamente equipada para hacerlo. Entonces, la demanda a nivel global, tanto de webcams como de auriculares, como de mouse y teclados, se multiplicó, se triplicó, te diría, y eso produjo, claro, eso produjo faltantes en las fábricas o cuellos de botella en las fábricas, que no solo impactaron en nuestros países, impactaron a nivel global, a nivel mundial. Pero, por suerte, a partir de, yo te diría, ya hace un año, más o menos, en octubre del año pasado, empezó a regularizarse esa situación, y hoy por hoy realmente estamos mucho mejor con ese problema que tal vez fue en el pasado, hoy estamos con niveles de inventario suficientes como para abastecer el mercado, más allá de algún puntual quiebre que podés llegar a tener. Sí, eso es típico dentro del rubro, en el fondo. Claro, pero, por suerte, digamos, ya los problemas serios de inventario, disponibilidad de producto, quedaron atrás, pero sí, sin duda, fue una de las cosas que sucedió durante el inicio, principalmente, de la primera parte de la pandemia, ¿verdad? Sí, de todas maneras, de hecho, lo que sí me gustaría preguntarte, y me imagino que es un tema que acá todos quieren escuchar, aquí, por ejemplo, preguntan, ¿quién es Lucas Landa? Lucas Landa es Product Marketing Manager de Logitech, así que tenemos tremendo invitado que nos va a explicar de todo, así que, mira, lo que te quería consultar, con respecto a la pandemia, es el cambio en los consumidores, ¿cómo ha afectado la forma de cómo cambió esta conducta a los consumidores? ¿Cómo afectó eso internamente a la empresa y cómo reaccionaron a la pandemia? De hecho, eso es algo bien interesante porque me imagino que fue un bombazo, en el fondo, que nadie esperaba. Sí, no, definitivamente, nosotros lo que vimos de parte de los consumidores fue que, como te decía, en un primer lugar, digamos, el consumidor salió a equiparse primero, ¿verdad? Con lo que tenía a mano, porque tenía que, de alguna manera, entre comillas, salir del paso. Entonces, lo primero que hizo fue ir a equiparse rápidamente para trabajar, para gratificarse, jugar, etc. Después, una vez que ya tenía como armado su lugar o su setup, y esto se empezaba a demostrar, ahora ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya pasó más de un año, vamos, quizás para el segundo año. Sí, ya está más en el segundo año, sí. Claro, no se sabía cuándo iba a durar, todos teníamos la expectativa de que, bueno, un mes, dos meses, tres meses, después se iba pasando eso. Entonces, llegó un momento en que el consumidor dijo, bueno, ok, esto no va a terminar el mes que viene. Entonces, definitivamente, me voy a seguir trabajando desde mi casa, eventualmente, y este va a ser mi lugar para trabajar. Ya no voy a estar un día en la cocina, un día en el comedor, otro día en el patio. Sentado por ahí en el lugar. Claro, entonces, dijo, bueno, me voy a ubicar acá, este va a ser mi lugar. Y ahora, a ver, yo ya tengo esto, pero ya ahora quiero personalizar mi setup, digamos. Ya no me alcanza con que sea funcional mínimamente, sino que quiero que de alguna manera también refleje mi personalidad y yo me sienta cómodo, contento, feliz, jugando y trabajando aquí. Entonces, esa fue como la segunda etapa del... Acomodarse en un lugar propio, aquí es donde voy a trabajar, esto va a durar mucho más, por lo tanto, esto tiene que ser mi nueva oficina. Exactamente, sí, exactamente. Y también, de esa manera, ya te digo, quiero que mi mouse sea así, se vea así, y refleje un poco mi personalidad. Y a partir de eso, eso también, obviamente, pasó por el negocio de gaming. También, el consumidor emergió a partir de la pandemia un nuevo tipo de jugador, que nosotros llamamos gamer social o social gamer. Para ver eso, respecto a esto que dices tú, porque yo lo encuentro que es muy así, de hecho, mi setup yo lo armé muy a mi estilo, entonces, me gustaría que viéramos un video de las tendencias, ¿ya? Déjame darme un segundo, pasemos acá, porque tenemos un video bien bonito que representa parte de las tendencias de estos nuevos consumidores que llegaron. A mí me gustaron mucho los videos, son muy profesionales. Sí, exactamente. Bueno, acá lo que estamos viendo es el lanzamiento de lo que nosotros llamamos nuestro Color Collection, la colección de color. Esto ocurrió, de hecho, a partir de octubre del año pasado, que lanzamos la colección de color justamente para ir y brindarle soluciones a este nuevo tipo de consumidor que ya te he dicho que requería productos que se alejaran quizás del tradicional blanco y negro y agregaran color. Ah, por eso parte blanco y negro el video, ¿no? Claro, bueno, sí, exactamente. Es como que parte blanco y negro, pero eso se rompe, digamos, explotan en colores. Entonces, y bueno, la colección de color, bueno, comenzó con el auricular 733, que es el que yo, por ejemplo, ahora estoy usando. Y después se fueron agregando nuevos productos y productos actuales, digamos, o productos dentro del lineal, se fueron agregando variedades de color también. Y también, digamos, y no menor, es que durante la pandemia también se acercaron nuevos públicos, incluyendo sobre todo el público femenino, ¿verdad? Claro. Entonces, el público femenino requiere productos que se adapten, digamos, también a su fisonomía y a su física. Y en el pasado, las marcas no le hablaban directamente y no pensaban directamente en ellas. Y bueno, a partir de la color collection, Logitech comenzó a diseñar productos que se adaptaran también a sus necesidades, principalmente en temas relacionados, por ejemplo, como el peso de los auriculares. Ah, perfecto. Sí, se pone mucho en cambio ahora en lo que es el peso de los auriculares, de que sean lo suficientemente livianos para que las chicas, digamos, lo puedan usar con mayor comodidad. Con mayor comodidad, de todas maneras. Sí, y también influye tanto en el transporte, porque es algo con lo que tienen que andar. Entonces, cualquier disminución en el peso es algo súper bueno y increíble poder pensar acá en las mujeres como un nuevo tipo, podríamos decir, no solo de jugador, pero de participante en el mercado. Y también entraron estos nuevos tipos de jugadores como tal. O sea, entraron nuevas personas producto de la pandemia, que es lo que hablábamos. Entraron mucho, y de golpe, en el fondo. A ver qué es lo que di en el mercado. Sí, entraron mucho, ya te digo, y se acercan al gaming quizás de una manera diferente al sujeto core o nuestro consumidor, digamos, básico, si se quiere. Se acercaba desde un punto de vista competitivo. Este nuevo consumidor se acerca además de crear, obviamente, cuando juega a competir y ganar. Y por eso no se elige, porque sabe que va a estar eligiendo el mejor periférico. También lo hace para relacionarse, ¿no? Entonces, se relaciona con sus comunidades y con sus amigos, dentro de los juegos principalmente, ¿verdad? Dentro de los mismos juegos se relaciona. Exacto, es parte de la relación, sí. Exactamente, no solamente jugar y competir, sino relacionarse. Entonces, para este tipo de jugador que se relaciona de esa manera, y que como nosotros, cuando juega y se relaciona, está mirando, está frente a una cámara, lo está transmitiendo a su comunidad y también lo está transmitiendo eventualmente al mundo. Bueno, Logitech crea la Color Collection para justamente reflejar esas personalidades diferentes de cada uno y darles el periférico que mejor se adapte a ellos. De hecho, increíble. Yo creo que ahí pueden, quizás las chiquillas, las chicas que estén ahí en la transmisión, pueden confirmar que les gustaría, o sea, prefieren tener auriculares y todo que represente su personalidad. Yo he visto muchas que sí. Lo ponen así como, de todos los colores que les gusta, porque hay chicas que les gusta el blanco y negro, otras que les gusta ya más rosado o más de amarillo, verde. Y sí, de hecho, cada vez veo como más y más, más entrando esto del color, finalmente a representar la personalidad de cada uno. Y las cámaras, como dices tú, se ponen cada vez más de moda. De hecho, conmigo, aplicaciones nuevas que te permiten estar constantemente tanto haciendo streaming o bien hablando con alguien a través de la cámara, si finalmente es eso. Sí, la verdad que, digamos, una de las cosas que sucedió, obviamente, post la pandemia fue de alguna manera como el renacer de las webcams. Sí, que hay en estado, sí. Que era, tal vez, era un artículo que obviamente existía, pero quizás el público en general tal vez no le daba la importancia que realmente tenía y tal vez confiaba en la cámara que tenía en la laptop, quizás. De hecho, yo tengo muchos amigos que, bueno, yo estoy adentro de Logitech y les decía, chicos, cómprense una webcam, si quieren tener una conferencia en su trabajo, digamos, o quieren hacer un stream. No, yo me arreglo con la cámara de laptop y después no me paraba de sonar el WhatsApp diciéndome... Oye, ¿qué cámara puedo...? Claro, ¿qué cámara me recomendás? ¿Dónde consigo una webcam? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque la necesito, porque quiero tener, digamos, llamadas mucho más profesionales, quiero verme bien cuando tengo una llamada, quiero verme bien cuando estoy haciendo un video de YouTube, etc. Entonces, eso fue algo impresionante. Y nosotros, bueno, ahí también tenemos un producto que es clave, que es la Streamcam. Claro. Que es una cámara especialmente diseñada justamente para hacer streaming. Obviamente FullHD y tiene la particularidad que te permite grabar en formato vertical y también te permite grabar en formato horizontal. Y podés personalizar todos tus videos a través del software de Logitech. Así que ese es un producto interesantísimo para todos los que nos están escuchando y quieren meterse en el mundo del streaming y crear contenido. A mí igual, o sea, siendo lo más honesto posible, a mí igual mucho más preguntado. Como que al principio, porque yo ya manejaba cámara, incluso antes de la pandemia, yo tenía, bueno, mi setup para streamear, no como el que tengo ahora, que es mucho más bonito, pero en su minuto sí, como que yo siempre he sabido o he entendido. Entonces, mis amigos, llegó un minuto en que, oye, Carlos, ¿cómo estás? Y oye, ¿cómo, qué cámara me sirve? Necesito hacer esto para el trabajo. De hecho, en dos días más va a venir un amigo también para que le ayude a configurar su computador para poder hacer efectivamente el trabajo. Y dentro de estas mismas empresas se están preguntando cómo tenemos estas soluciones para compartir esta información finalmente. Lo que sí, me gustaría preguntarte internamente dentro de lo que sería ya Logitech. Logitech G, que podríamos decir que abarca gran parte de lo que es Logitech. Pero dentro de eso, ¿cómo logran diversificar todas estas áreas de producto? Porque Logitech en el fondo tiene muchas soluciones tecnológicas, podríamos decir, mucha diversificación. ¿Y cómo lo hacen como para enfocar estos esfuerzos en las diferentes líneas, podríamos decir? ¿Cómo se clasifican? Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es específicamente Logitech G, segmentamos las audiencias. A través de segmentar las audiencias también segmentamos los lineales de producto. ¿Ya? Y tenemos como prioridades en las cuales nos enfocamos. Y dentro de cada una de esas prioridades, llevamos adelante distintas estrategias. Por ejemplo, una de las prioridades más importantes para nosotros es justamente seguir moviendo y seguir haciendo crecer el mercado de periféricos inalámbricos. Como por ejemplo el auricular que yo estoy usando en este momento, es inalámbrico, no tiene cable. Es buenísimo. Yo le estaba diciendo a Lucas que mientras estábamos preparando el stream, le dije, oye, que increíble que sea inalámbrico para poder moverte. Porque de repente ir a una parte a buscar algo, yo todavía estoy con el cable y tengo que lidiar con el cable y dejarlo ahí. De verdad que es una ayuda enorme el que sea inalámbrico. Claro, exactamente. Entonces, para nosotros, en primer lugar, el segmento de periféricos inalámbricos y seguir incorporando nuevos productos, nuevas soluciones, es importantísimo. Y aparte, es donde nosotros también desde Logitech podemos contar la mejor historia, si se quiere, de innovación tecnológica aplicada a nuestros periféricos. En nuestro lineal Lightspeed inalámbricos, donde mejor podemos contar esa historia. A ver, cuéntame un poco. Y sí, porque realmente, digamos, Logitech desarrolla periféricos, pero está todo el tiempo tratando de innovar. De hecho, en su centro de investigación y desarrollo, no solo simplemente lanza productos al mercado, sino que está permanentemente tratando de traspasar la frontera de lo que es posible hasta el momento y desafiando algunos límites. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, para los gamers en general, hablar de jugar o competir, te diría, con un mouse inalámbrico, había muchos prejuicios respecto de eso. Porque había muchos miedos respecto de desempeño, latencia, duración de la batería, otro tema que servía como de barrera de entrada y con miedo. Entonces, la apuesta de Logitech es generar periféricos, generar productos que puedan romper con esos mitos, con esas barreras. Y lo hace principalmente a través de su lineal Lightspeed, que es todo el lineal de periféricos inalámbricos. Por eso digo que este lineal es el que mejor cuenta quizás la historia de innovación de la compañía. De todas maneras, sí, de todas maneras. De hecho, es muy difícil. Yo soy estos gamers también antiguos, de hace muchos años. Y efectivamente, siempre ha habido, es como la época en que uno decía que lo que era chino era malo. Y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que tenía tanta calidad un producto alternativo como un original. Y efectivamente, o sea, siempre el inalámbrico ha tenido ese tema de la latencia, sobre todo. Yo recuerdo muy bien en la época en que yo jugaba Counter Strike. Pero sí también, yo siempre estoy leyendo y informándome al respecto. Y he sabido que han logrado resultados increíbles en el mundo inalámbrico. Sobre todo pensando en los mouse, que era el punto más de quiebre. Por ahí los teclados avanzaron un poco más rápido. Pero los mouse era como el cómo transferir en el fondo el movimiento del mouse lo más rápido posible. Porque estamos hablando de milisegundos de respuesta. De milisegundos, sí, un milisegundo. Era un desafío súper grande, sí. Claro, pero ese milisegundo para el gamer hace la diferencia entre ganar y perder. De todas maneras. Y fue muy interesante porque la industria fue evolucionando no solamente, por ejemplo, Logitech con el radio wireless, sino que todos los computadores, los receptores Bluetooth de los computadores con el tiempo fueron evolucionando. También con los programas que tenían detrás. Por lo tanto, lograron darle, no solamente disminuir la barrera de entrada del diseño, sino que el diseño llegaba muy rápido, pero el computador también se demoraba en recibirlo. Pero también la evolución del computador como tal, las partes del computador y los receptores Bluetooth permitieron que llegaran a latencias muy, muy bajas. Entonces, definitivamente fue una evolución en conjunto y donde Logitech lideró. De hecho, como dices tú, tiene un área particular específicamente de lo inalámbrico en el fondo. Totalmente, completamente. Es así. También, otro de los lineales o las prioridades que tenemos es, obviamente, y está muy bien segmentado, es toda nuestra línea pro. Ahí es donde estoy yo, ahí es donde estoy yo. Exactamente. Tenemos, bueno, obviamente dentro del lineal Logitech G, lo que es la línea pro, que concentra todos los productos y todos los periféricos diseñados y pensados para y con profesionales de los eSports. Ah, bueno. O sea, en conjunto con ellos. En conjunto con ellos, por supuesto, sí. Porque realmente se necesita el feedback de ellos para entender qué es lo que específicamente necesitan. Estamos hablando de la elite, ¿no? De los profesionales. Claro, de todas maneras. Porque efectivamente ellos llegan a un punto, hay hartos estudios que comprueban lo que estamos diciendo ahora, que las personas que son profesionales de los eSports llegan a tener ciertos receptores naturales que uno normalmente no puede alcanzar. Entonces, y eso es por desarrollo práctica, experiencia, etc. Entonces, efectivamente, si no estuviera el feedback de ellos, no habría cómo poder entender lo que ellos viven en el minuto en que están ocupando el equipo. Sí, exactamente. Es tal cual vos lo estás contando. Es así. Entonces, digamos, los equipos de desarrollo de Logitech, digamos, tienen sesiones de feedback y de prueba y testeo y retesteo con profesionales de los eSports. Y como consecuencia de todas esas interacciones, surge el lineal de periféricos de la línea Pro, que es una de las más elegidas por los profesionales de los eSports. Estamos muy orgullosos realmente de esa línea. Yo lo he visto harto. Sí, yo personalmente lo he visto harto en muchos equipos, en todo el mundo en realidad. Y efectivamente uno siempre, bueno, uno que es más busquilla en realidad, busca qué está usando él porque, oye, si está ocupando un juego, por ejemplo un shooter, y está ocupando un mouse, que es cierto mouse y lo está ocupando en un torneo, ah, bueno, es porque le da la capacidad al mouse o al componente o al periférico para poder desarrollarse en ese nivel. Es por lo tanto uno que juega mucho peor que él debería aprovecharlo al máximo. Sí, sí, exactamente, bueno, se trata de eso. El paralelismo con los deportes tradicionales pasa lo mismo, ¿no? Sí, de todas maneras, sí. Por más que me ponga el botín de Messi, igual no voy a patear ni cerca, pero está bueno usarlo. Claro, yo lo uso al tiro, porque si Messi lo puede usar así, bueno, la posibilidad es una infinita. Exactamente, exactamente. No, bonita. Y después, bueno, siguiendo hablando un poquito de los lineales, me gustaría así mencionar otro lineal que es súper importante para nosotros, que es todo lo que es el segmento de SimRacing. Ah, de simulación. Uh, buenísimo. De simulación. Sí, exactamente. Porque, bueno, también eso fue consecuencia de la pandemia, si bien obviamente era muy popular, pero a partir de la pandemia, digamos, lo que vimos es que muchísimos entusiastas tuvieron la oportunidad de armarse su setup, armarse su simulador, comprarse su volante. Claro. En parte porque las actividades de esparcimiento, obviamente, estaban muy limitadas, ¿no? Obviamente. De todas maneras. Al estar limitadas las posibilidades de esparcimiento, ocurrió un poco que quien pudo conservar su trabajo, tuvo la suerte de hacerlo, quizás se encontró con que tenía un ingreso disponible extra respecto del pasado, que quizás lo gastaba en otro esparcimiento. Entonces se gratificó comprándose eso que anhelaba, que era exactamente el volante para poder jugar. Y hemos visto un crecimiento realmente muy importante, muy interesante, de todo lo que es el segmento del sim racing, de la simulación virtual. Y el año pasado lanzamos un nuevo volante, que es el G923 con TrueForce, que es la evolución de nuestro volante G29. Ah, perfecto. ¿Ya? El TrueForce, si tengo entendido, es la tecnología de cómo se siente, cómo reacciona. El force feedback, exacto. Sí, de todas maneras, porque ese era el tema que tenían los simuladores. Sobre todo ahora, bueno, me imagino que el público también lo ha visto. Está lleno de gente jugando simuladores, pero llenísimo de gente, conocidos de repente van, se sientan y empiezan a recorrer las montañas de Europa en un camión. Te juro que es buenísimo. Y efectivamente, uno de los temas muy importantes era efectivamente se necesitaba una tecnología que permitiera adaptar de mejor forma, más realista, el movimiento con lo que uno tenía acá en el manurio. Bueno, exactamente. Para ponerlo sencillo, como yo lo entiendo también, el force feedback es el traductor, básicamente. Es como un traductor que traduce las implicancias del juego en sensaciones en el volante para quien lo está conduciendo. Esa es la información que realmente uno recibe cuando maneja todo esto. Claro, exactamente. Es la información que uno recibe cuando maneja. True Force, al ser la evolución del force feedback, se comunica directamente con el motor del juego y la traducción de esa información es mucho más fiel, mucho más realista. Entonces vamos a tener sensaciones mucho más reales a la hora de manejar y pilotear el auto. Y yo hablaba aquí en Argentina con gente que es automovilista, que ha corrido en kartings. Y lo que me decía, y me decía algo muy interesante, porque me decía, cuando vos corres en un karting, me decía así, el auto vos lo sentís en tu cola, en tu trasero. Pero claro, cuando vos estás corriendo en un simulador, no vas a sentir el auto en el trasero, en la cola. Tienes que sentirlo. Tienes que tener las sensaciones del volante. Entonces, que este volante sea tan fiel a esas sensaciones es importantísimo. De todas maneras, de hecho, los juegos, más o menos, se crean de esa forma y eso es súper importante como para hacerle como la traducción de la importancia de esta tecnología, es porque cuando el juego se hace, cada lugar en donde uno está genera información de donde está el personaje, en este caso, el auto detenido. Toda esa información es un árbol de información que finalmente esta tecnología puede unir. Toda esta información que envía el segundo donde está el auto a la velocidad que va, etcétera, y unirlo con eso y finalmente entregarte esa información en diferentes estímulos en el manubrio. Es impresionante, realmente yo admiro a los SimRacer porque ellos como sienten el desgaste de los neumáticos. Es increíble. De hecho, eso es una de las cosas más increíbles. Para eso hay que haber manejado mucho. Ahí dice, por ejemplo, mi setup es un teclado mouse súper barato y mi mousepad es una goma eva. Hay que poner... Hay tiempo de hacer un hambre. Eso, hay que hacer un upgrade. Así que, oye, buenísimo esa área de simulación. Me gusta mucho. Yo creo que la voy a probar. Porque tengo hartas cosas ahí pendientes y me gusta mucho eso de la simulación. Me imagino ya manejando un camión o un auto. Es espectacular. Realmente, es espectacular. A mí personalmente me gusta mucho y siempre digo que cuando estás jugando un juego de simulación de carrera estás atrás de un volante. Claro. No es lo mismo que otros juegos de deportes que los estás manejando a los jugadores con el teclado. Con el teclado en el fondo, claro. Acá lo se siente más. Está buenísimo. Pero efectivamente estás atrás del volante y estás con los pedales. Sí, buenísimo. Es diferente. Está buenísimo. Entonces estaría pro, inalámbrico, simulación. Simulación y un poco también tenemos todo el segmento de Social Gaming que te he contado un poco al principio también que incluye a este nuevo tipo de consumidor para el cual principalmente desarrollamos la Color Collection y dentro de lo que es la Color Collection un lineal de periféricos puntualmente y precisamente diseñados para este tipo de consumidor como por ejemplo el auricular que yo te decía el G733. Precientemente lanzamos otro auricular que es el G335 que es un auricular que sigue la estética de este auricular G733 pero es para quienes quieren empezar y tal vez no tienen el presupuesto para llegar a este modelo. Exacto. Es con cable pero también vienen tres versiones de colores con la misma estética con la misma banda de suspensión incluso la banda de suspensión esta es intercambiable también para darle un mayor nivel de personalización. Y bueno y ahora vamos agregando también más colores a nuestros mouse vos mencionaste al principio el G203 LightSync que es el mouse que forma parte del setup que se sortea mañana en Rock and T. Lo tenemos en cinco colores es nuestro mouse con más variedad de color buenísimo incluso verde menta así que están buenísimos están buenísimos y bueno esa es otra prioridad Sí, de todas maneras ¿sabes qué? Tengo la hay un área de Logitech que en realidad me encanta que personalmente la he visto y de hecho tengo acá un producto de esta área que finalmente viene a ser lo que habíamos hablado bueno, yo soy streamer y hay una cantidad enorme de streamer el streamer se está volviendo algo ya particular de las personas pero hay un área tengo entendido que es streaming para creadores de contenido o enfocado en crear este espacio para que podamos tener de todo para streamer y sea una solución podríamos decir en conjunto ¿te podés contar más o menos cómo se ha desarrollado eso y cómo lo ha visto Logitech? Sí, bueno Logitech por ejemplo ya hace creo que fue hace tres o cuatro años adquirió bueno, la marca de micrófonos Blue que es una marca bueno legendaria de micrófonos USB bueno, ahí te veo el Blue Yeti el Blue Yeti el Yeti Caster el Yeti Caster con el brazo exactamente bueno así que digamos esto es una tendencia que realmente Logitech vio identificó ya hace varios años entonces Blue bueno, es el día de hoy que forma parte de nuestro lineal y le brinda a todos los streamers la posibilidad de tener un micrófono con rendimiento profesional al alcance de su presupuesto en diferentes opciones para todos los gustos en diferentes versiones de color de tamaño de características así que por ese lado está cubierto después obviamente también tenemos lo que mencionábamos antes toda la batería de cámaras de webcams bajo la marca Logitech destacándose para lo que es el segmento del streaming lo que es la streamcam pero también tenemos otra que es la C922 que es muy muy popular C922 es muy popular muy muy popular sí es muy popular viene con su trípode así que esa también es súper súper popular y por supuesto también tenemos obviamente todo el setup de periféricos teclados mouse auriculares tanto de Logitech como de Logitech G si querés RGB y querés tener un teclado gamer mecánico vas por Logitech G exactamente es algo bien interesante aquí porque algo que a mí me llamó mucho la atención y fue finalmente una de las razones por las cuales yo me decidí utilizar este micrófono y esto te lo digo ni siquiera porque sea fans de Logitech sino que te lo digo realmente a lo que me llamó mucho la atención y por eso que te lo pregunto es que detrás del micrófono había un software que además me permitía configurar el micrófono internamente no solamente dos o tres botones en el micrófono sino que finalmente desde la compresión desde el volumen finalmente vienen configuraciones hechas que te entrega Logitech para sacarle el beneficio yo estoy usando literalmente todo el sonido que ustedes están escuchando ahora es directamente del micrófono con una configuración básica de caster que viene en el setup del fondo dentro del driver del micrófono y eso te dice que podrías no haberlo hecho porque lo que se hacía antes era finalmente configurarlo en los programas de transmisión configurar el micrófono para que se escuchara lo mejor posible pero eso obviamente requería descargar cosas una configuración mucho más complicada pero gracias a esto fue como bajarlo y eso es preocuparse me refiero eso te demuestra que Logitech no solamente te quiere vender un producto sino que quiere que tu producto final como streamer lo que tú estás haciendo te salga bien también sí totalmente bueno se trata precisamente de eso agrego una cosita más otro otro elemento dentro del portafolio de Logitech que es en este caso es un software que es Streamlabs que también forma parte exacto de todas maneras este es datazo chiquillos este es datazo de hecho el Streamlabs OBS es un programa que nace de un código abierto de streaming y finalmente Logitech bueno ahora es parte de Logitech y va a ser parte del setup completo de streamers yo creo que el día de hoy más streamers ocupan Streamlabs OBS porque vino a solucionar gran parte de los problemas que tenía el código abierto normal que fue venir a entregarte soluciones como lo hablábamos del micrófono finalmente Streamlabs OBS viene con overlays ya predeterminados para que uno pueda utilizar viene con ciertas ayudas de escenas y cosas que te permiten como herramientas que te permiten configurar tu stream de mejor forma y Logitech ahora es de ellos o sea esto está es de ustedes estoy impactado porque de verdad el programa que sin duda es el más usado a nivel internacional o sea mundial si la verdad que si también estamos muy contentos ha sido otro acierto también de la dirección de Logitech haber adquirido streamers y de esta manera ir cerrando la solución completa porque lo que lo que intentamos es que el streamer encuentre en Logitech una solución completa accesible fácil de usar principalmente y que le permita ir escalando le permita empezar primero y después ir escalando y cada vez generando mejor y mayor contenido de calidad y aquí hay algo que si es interesante Charlie que digamos aprovecho porque durante octubre justamente a colación del streaming tenemos corriendo una promo que es la promo Eleva Tu Voz digamos para todos los consumidores con todas las compras de productos Blue y también de la Streamcam que les mencionaba recién pueden participar por un setup completo de streaming ¿sí? ya perfecto voy así que eso eso está muy bueno el promo Eleva Tu Voz la pueden buscar en Google si quieren y cargan su ticket básicamente en la página y a fin de mes digamos va a haber un sorteo y se van a poder llevar un setup completo para hacer streamer con todo ah buenísimo chiquillo ahí yo sé que la gente de repente está buscando un algo como para hacer streaming así que aprovechen esta tremenda oportunidad y Lucas gracias por el dato imagínate que te llegue el cielo el setup para poder hacer streaming ojalá ojalá ganarlo está buenísimo me encanta sí de todas maneras bueno otro tema que es interesante que lo habíamos mencionado anteriormente Logitech bueno Logitech G la verdad lo he visto en gran parte de la escena competitiva mundial o sea están ahí trabajan con profesionales escuchan desde desde el que está recién entrando hasta el que ya es profesional y lleva años en esto entonces eso es muy interesante porque están en contacto con toda la industria podríamos decir no se fueron solos sino que fueron creciendo con toda con toda la industria entonces yo sé que Logitech tiene actividades y participa en muchas cosas y y como que por ejemplo que es lo que tienen acá de nosotros Latam por ejemplo bueno en Latam primero en Chile digamos somos sponsors de Cruzados eSports ah buenísimo los apoyamos así que para nosotros es muy importante apoyar a los eSports y tenemos en cada uno de los países aquí en Latam en Conosur un equipo que apoyamos pero a nivel Latam lo que está corriendo actualmente digamos y ya viene hace varios años corriendo es la Logitech G Challenge ah sí de hecho la tenemos acá tú me la mencionaste sí acá está bueno ahí está la página de la Logitech G Challenge 2021 es nuestro torneo anual de eSports sí que todos los equipos amateurs están abiertos a participar pueden ingresar y anotarse ahora obviamente ya están corriendo las competencias y ya estamos en las etapas finales de la competencia hay más de 120.000 dólares en premio más de 120.000 dólares en premio impresionante impresionante todos los años vamos creciendo en premios y en convocatoria y lo vamos haciendo más y más y más grande participa todo Latam desde México hasta Argentina aquí este es delantero ¿cierto? ese es delantero sí aquí hola viejas hola viejas ¿cómo están? sí siempre nos nos apoya y hacemos cosas muy lindas con él estos son los logos de equipos exacto estos son los equipos legendarios con quienes se van a enfrentar los ganadores de los diferentes torneos el ganador de cada uno de los torneos tenemos torneo de CSGO claro tenemos torneo de Fortnite tenemos torneo de LoL el ganador se va a enfrentar con un equipo legendario perfecto sí la verdad que está muy buena la página porque además de del torneo en sí digamos y las competencias de los esports hay otro tipo hay mucho más contenido también todos nuestros influencers y los streamers con los que trabajamos en toda Latinoamérica tienen una grilla y un calendario de charlas y de stream pactados en donde explican y tratan temáticas que les interesan digamos a los gamers no sé como por ejemplo cómo empezar a streamear qué tener en cuenta para convertirse en un gamer profesional de hecho este video que nos presenta el fondo del challenge el Logitech G Challenge lo tenemos acá así que vamos a ver el video ¿te parece? sí obvio este video fue grabado especialmente el tema compuesto especialmente para la Logitech G Channel por Sevenkine así que ¿especialmente? a ver vamos a ver especialmente sí muy orgulloso me comentan si eso no hay manera de que nada me distraiga sin parar hasta que el enemigo caiga soy el player one tengo que ganar jugando soy un buenísimo buenísimo muy bueno conmigo contentos para volver a mi mundo entrar más jugadores salir a casar me siento el niño me siento el la charla haciendo lo que me hace feliz salvo un documental es feliz mostrando todo lo que yo pasé y ahí se ven imágenes de las distintas ediciones que no se me hace sentir invencible aunque solo viene a divertirme me siento el no hay manera de que nada me distraiga sin parar hasta que el enemigo caiga aunque tenga que quedarme en la batalla voy a aprovechar su falla y es que está queriendo traiga no está muy bueno el video se pasó entonces acá bueno en la página que les mostramos delante pueden estar atentos a literalmente todo lo que lo que necesiten saber de la G-Talent creo que está buenísimo un torneo de los grandes que hay en la TAM bueno varios torneos pero en realidad quizás como un evento gamer de los grandes que hay en la TAM sobre todo por los premios que hay detrás sobre todo por la producción que hay detrás en todo sentido esto de que hagan trailers así donde junten el área de la música con el área gamer es algo que a mí me encanta creo que es hacia donde también con el tiempo irá a evolucionar en Chile particularmente algunos eventos así que no buenísimo me gusta mucho acá en Chile bueno vimos que trabajaban con Dilantero también bueno hay algunos otros también con los que trabajan acá sí sí también generalmente generamos contenido con Panchascai ah con Panchascai Panchascai estuvo con nosotros en el Prime toda la razón sí Panchascai Loremiki siempre ah ya perfecto sí Loremiki Panchascai sí no un 7 es como un elenco estable en Chile la verdad que estamos súper contentos buenísimo ambos tres han ido creciendo mucho le ha ido muy bien cada uno en su estilo en realidad porque tienen estilos muy diferentes me imagino el por qué ir detrás de cada uno de ellos en el fondo porque sí tienen un estilo muy muy diferente y son muy muy buenos creadores de contenido así que buenísimo también saber que desde Chile también generamos ahí algo de movimiento internacional no totalmente no y de calidad de muy muy buena calidad realmente estamos súper contentos en serio sí buenísimo que me gusta que me gusta eso de que Chile como industria vaya creciendo como dices tú cada vez quizás yo creciendo exponencialmente y eso lo hace que Chile el día de mañana sea una cuna de no sólo de talentos tanto de esport de creadores de contenido pero hace que crezca la industria como tal y que todos en el fondo crezcan junto a esa industria y puedan entregar contenido de calidad y que finalmente las marcas puedan decir oye ¿sabes qué? acá hay contenido de mucha calidad vamos a apoyarlo vamos a involucrarnos en el fondo y creo que eso nos beneficia a todos finalmente definitivamente totalmente de acuerdo sí y unos datazos que nos traes esta es una parte que me gusta mucho tenemos bueno ustedes en realidad y nosotros lo vamos a disfrutar pero hay hartos lanzamientos nuevos de hartos productos me gustaría que nos comentaras del primero o sea podríamos ver quizá el trailer ¿te tinca? ver el video dale veamos el trailer y comentamos me gusta este es el primero este es el concepto yo te diría nuestro lanzamiento más importante del 2021 definitivamente este es el G435 exacto es el auricular G435 este sería como el consumidor ¿no? está pensado para ellos que ha pensado para ellos me encanta el video porque se crearon los personajes y de alguna manera como que ilustran quien es el tipo de consumidor es el G435 Lightspeed estamos hablando de un auricular inalámbrico en primer lugar digamos promoviendo lo que yo te decía de que para nosotros seguir migrando el mercado hacia el segmento inalámbrico y seguir sobre todo acercando ofertas cada vez más accesibles de productos inalámbricos para los consumidores que quieren dar el salto es una prioridad y en particular este modelo este modelo es digamos estamos muy contentos porque está apuntado justamente a un público joven centenial jóvenes milenials adolescentes con harto movimiento eso es como que veo de todo porque veo algunos con mucho movimiento veo que también incluyeron a alguien quizás con discapacidad pero que finalmente no lo detiene para nada al fondo como que al contrario esto lo viene a ayudar en entregarle herramientas que aún le den más movilidad entonces veo que ese es como el concepto detrás inalámbrico movilidad y con el tema de la luz con tu estilo exactamente con tu estilo versátil la movilidad es clave lo que vos decís porque es light speed es inalámbrico te sirve obviamente para jugar y para competir porque vas a tener un rendimiento superior pero además incorpora bluetooth entonces vos vas a poder utilizarlo también para tu teléfono celular para tu tablet para escuchar música donde vayas así que es muy muy versátil es compatible con playstation 5 ah buenísimo eso está muy bueno sí enchufar el download en la playstation 5 está que cómodo jugar es súper cómodo y es muy es muy colorido bueno yo tengo acá una ah tú tenés una y a ver espera un segundo déjame acercarte un poco más acá tengo el el color celeste y rosa es es súper súper liviano pesa solamente 165 gramos 165 gramos sí es livianísimo estamos hablando de un auricular por ahí se te olvida que lo hayas puesto bueno sí bueno pero justamente porque está pensado precisamente para para chicos para adolescentes claro también para público femenino que digamos que requiere periféricos más livianos ¿verdad? sí de todas maneras que no le molesten lo puede usar durante largas sesiones de juego dura 18 horas la batería así que no nos vamos a tener que preocupar está buenísimo el color estoy impactado con el color está muy bueno está muy bueno la verdad que los colores bueno vienen tres versiones de color viene el color este color azul pero viene también la versión blanca y lila y viene también la versión bueno quizás para alguien más un poquito más tradicional es el tradicional la versión es negra pero con detalles con detalles florecentes con detalles florecentes sí es como el gamer y es súper digamos flexible para que puedan jugar y no se preocupen de que se les caiga de verdad que está buenísimo vamos a ver los beneficios porque también tengo entendido que tenemos un video aquí lo tenemos este es ahí están los tres colores ahí se ven los tres colores tecnología alámbrica light speed para el juego lo que te decía bluetooth de baja latencia para hacerlo súper versátil la carga C el USB-C ultra ligero 165 gramos hiper livianos hiper livianos la espumita discolástica esa espuma es súper importante las ducturas de 40 milímetros la verdad bueno esto es un detalle muy interesante porque a diferencia de los de la mayoría de los micrófonos que tienen el micrófono de varilla que salen salen bueno este no lo tiene a ver déjame regresarme un poquito a esta parte del video claro micrófono de formación de haces integrados y está dentro de ese espacio claro ahí está ahí se ven los dos digamos tiene como un micrófono dual verdad que lo que hace es recibir la información procesarla aislar el ruido y solamente dejar el sonido de tubos y de alguna manera es como que si estuviese proyectando virtualmente un auricular de varilla sin que esté ahí presente ah ya entiendo claro porque finalmente ese era el gran problema de por qué se necesitaba la varilla en el fondo porque en teoría era el hecho de que saliera la voz y tuviéramos la menor cantidad de ruido externo porque si va en la calle o va en alguna parte o sea en teoría uno podría recibir una llamada perfectamente exactamente sí por eso justamente es completamente versátil vos podrías digamos teniéndolo en modo bluetooth levantar una llamada de tu celular o sea la próxima vez que te llame vas a estar así con los vas a estar ahí con los G4R5 la próxima los vamos a usar así que no está buenísimo y hay un detalle también muy interesante de este modelo que es nuestro auricular más sustentable hasta la fecha porque este producto digamos este tipo de consumidor es quizás el más consciente respecto del medio ambiente y demanda también de las empresas de los fabricantes productos que realmente se relacionan y que cuidan el medio ambiente esto es increíble ahí está es un certificado de carbón de carbón neutral y además con contenido reciclable o sea tiene un mínimo de 22% de plástico reciclado en el producto o sea en el fondo no solamente están recibiendo un producto de gran calidad sino que finalmente también está aportando al medio ambiente que por supuesto no solamente ellos pero particularmente ellos son las personas que vienen con más podríamos decir cultura detrás del cuidado del medio ambiente así que buenísimo exactamente bueno tal cual lo que vos dijiste la verdad que este público digamos nos impulsa e impulsa a las empresas justamente a generar este tipo de productos más amigables y conscientes del impacto medioambiental así que eso es otro elemento que estamos muy orgullosos muy bueno de hecho había algo más que vi acá que es esto en la espuma viscoelástica para aislamiento de sonido este tema de la espuma es tema de todas maneras es tema porque finalmente es lo que hace que claro uno te aísla el sonido porque además son cerrados por lo que veo entonces uno no escucha lo que está afuera entonces te aísla el sonido y lo otro es que hace que efectivamente sean cómodos al estar harto rato acá o sea si uno tiene un viaje por ejemplo bueno en Santiago de Chile se da más que uno va por el metro o van en un recorrido largo a la casa de 40 minutos una hora una hora y media y efectivamente esto hace que el usarlo no te agote porque hay algunos que te agotan en el fondo y esto es clave de verdad yo personalmente considero que son muy importantes sí bueno definitivamente precisamente para eso para las cosas para hablar sonido sonido ambiente pero también para tener una sensación de comodidad y usarlo durante largas largas sesiones de juego o para escuchar música porque fíjate tiene 18 horas de duración de batería así que lo vas a poder usar un montonazo este próximo lanzamiento este próximo lanzamiento de hecho ya está llegando yo te diría noviembre comienzos de noviembre ya lo vamos a tener disponible en nuestros distribuidores autorizados en Chile para que todos lo puedan adquirir o sea en el fondo podríamos decir ya a principios de diciembre va a estar en todos lados sí a principios de diciembre ni hablar pero te diría que incluso antes antes de diciembre ya va a estar distribuido ya a partir de comienzos de noviembre ya lo vamos a tener disponible ya buenísimo así que chiquillos ahí atenti atenti porque va a llegar este tremendo lanzamiento me gustaron hartas cosas creo que son muy útiles sobre todo el foco que tiene detrás que está muy completo se nota que que es lo que decíamos delante es escuchar al consumidor 165 gramos con una espuma cómoda con el tema de esto del micrófono que no es hacia afuera lo que lo hace infinitamente más cómodo así que sí, sería interesante hay que probarlo yo creo que viene me imagino ustedes obviamente ya hacen la parte de pruebas pero sería más adelante entretenido ver cómo fue el recibimiento de las personas ante el auricular y ver qué tal anda eso porque a mí me llama mucho la atención esto del micrófono sin la varita es como esa innovación que me mencionas tú que es una empresa que constantemente está buscando empujar más allá los límites para obviamente entregarlo el valor agregado en el fondo a través de la innovación y creo que me gustaría me gustaría probarlos voy a ver si ahí consigo algunos para vamos a hablar vamos a hablar con Tania vamos a hablar no, buenísimo me gustó me gustó harto así que además de eso hay una serie que de verdad mira cuando lo conversamos chiquillos a mí me gustó mucho porque creo que este tipo de links son muy buenos los voy a ir primero a mostrar el video para que ustedes empiecen a sacar sus conclusiones y después con Lucas se los vamos a comentar ¿te parece? dale aprovechando que estamos aquí ahí está dejado por la magia no te puedo creer no te puedo creer pero lo quiero voy a colocar leyenda está buenísimo bueno esta es la colección de League of Legends de nuestra línea pro básicamente lo que digamos Epitec ya hace aproximadamente un año un acuerdo con Riot a nivel global que nos permite desarrollar y generar periféricos y productos inspirados en la franquicia de League of Legends esto está muy bueno sé que tenían antes uno que habían sacado hace un tiempo atrás y el KDA ¿cierto? la colección de KDA sí la colección de KDA que sigue estando digamos súper exitosa tuvo un recibimiento increíble de hecho la sacamos hace menos de tres meses me parece y ya estamos lanzando la otra nueva colección ¿cuándo viene esta? ¿cuándo es el lanzamiento de esta serie? esta ya está llegando también a partir de noviembre yo te diría que un poquito más segunda quizás segunda quincena de noviembre comienza de diciembre ya la vamos a tener ya la vamos a tener disponible en el mercado porque preguntan en el chat ¿cuándo van a estar si van a estar estos auriculares LOL en la Swagstore? puta mira ahí tienes uno no los vamos a tener por todavía porque la verdad que estos auriculares yo estoy impactado de lo que mira lo que es esto son increíbles este es este es nuestro auricular G Pro X versión League of Legends League of Legends o sea es de la serie que digamos la serie Pro y dentro de la serie Pro está este vestido de League of Legends en el fondo exactamente si esta colección de League of Legends es 100% serie Pro 100% los cuatro productos son de la son de la serie Pro y este en particular como que bueno a mí me encanta tiene grabado aquí en en la vincha la leyenda de League of Legends por supuesto ah perfecto si la veo la veo más la G de la ahí está más la G de la pero ¿sabes qué? hay algo que mira fíjate ponlo así normal ahí si te das cuenta hay algo que esto siempre le pasó a los gamers en general si se dan cuenta el cable que lleva el sonido tiene como una colita de chancho para que llegue a los audífonos eso es porque algo típico que nos ha pasado a los gamers toda la vida es que al sacarse los auriculares constantemente el cable tiraba dentro del armazón tiraba entre la conexión que tenía en el auricular más el cable que finalmente salía en la época que era de cable entonces en el fondo eso hace que independientemente del movimiento o si se me llegan a caer o algo efectivamente eso hace que no se que no se echen a perder y que tenga una duración mucho más larga así que buenísimo es tan precioso de verdad Lucas es tan buenísimo ese dato como parece en oro al lado ¿no? si no la verdad que como celebraron los colores yo estoy asombrado te digo que veo todos los productos pero en particular este este me lo voy a guardar ese es eso guardate guardate uno de hecho acá quería mostrar también el que me gustó mucho a mi a ver aquí mucho el el teclado ah lo tienes ahí también no no me han fijado que lo tienes ahí también que maravilla teclado está buenísimo teclado mecánico si es el G Pro el teclado mecánico si es el teclado G Pro si si completamente mecánico obviamente tiene RGB ¿cómo está el peso? ¿cómo sientes el peso de ese el peso de los teclados es algo relevante también si a ver no se siente hiper pesado pero tampoco liviano eso es lo importante porque tú lo dejas sobre un mousepad y no se mueve para ningún lado entonces tú no lo acomodas es lo suficientemente liviano para poder acomodarlo rápidamente pero también lo suficientemente pesado para no moverse cuando estás jugando exactamente y para para poder trasladarlo digamos porque es el teclado trae cable pero el cable es detachable vos lo podés extraer ah ya perfecto mira claro entonces eso te permite facilidad para transportarlo claro lo puedes llevar a otros lados hoy está buenísimo de verdad que si dice que se sortee que se sortee si yo quería de esos auriculares no quiero los de Apple no buenísimo Lucas de hecho está increíble ¿el mouse también lo tienes? el mouse lo tengo lo mostramos acá lo mostramos acá y acá de hecho lo muestran sobre las cejitas estas alianzas son las que es como cuando uno ve un crossover así como cuando de repente en una serie o algo se juntan dos personajes que te gustan mucho y salen este tipo de colecciones creo que es buenísimo o sea no puede salir nada malo nada malo con esta así que hola ¿qué tal Frania? ¿cómo estás? ¿cómo te va? así que no buenísimo muy contentos de esta colección y también de brindar a los fans de League of Legends digamos este tipo de periféricos para que disfruten mucho más el juego se sientan mucho más inmersos en el juego sí de todas maneras como que están ahí tienen LOL en todos lados y esto se transporta impresionante de hecho de todas maneras me gusta que como digo que hagan estos estos links creo que lo que salen a hacer es como a darle al fans de ese juego algo muy querido algo que lo va a recordar lo va a guardar es como cuando lo que te contaba que di este mismo micrófono pero de Wall of Warcraft y que a mí me gusta Wall of Warcraft entonces dije no te puedo creer tremendo micrófono entonces ese son el tipo de cosas de repente uno de repente guarda cosillas de algunas series que lo marcaron entonces sí de todas maneras para cuando Dragon Ball Logitech hay que mira lo que siempre he sabido para poder pedir este tipo de cosas hay que simplemente hacer llegar el feedback y ahí a medida que se van van saliendo van ocurriendo cosas se van juntando ahí ciertos equipos va funcionando esto ¿cierto? Sí completamente sí todo esto surge del feedback de los fans y hablar totalmente así que bueno hagan llegar ahí el reclamo las ganas ustedes me lo mandan y yo se lo mando directo Lucas así que así que ahí le hacemos llegar le hacemos llegar la información oye Lucas de verdad estoy muy 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 agradecido que hayas compartido con nosotros ya nuevamente con nosotros así que de verdad te lo agradecemos de corazón que nos hayas mostrado un montón de cosas de verdad algunas que de verdad yo no sabía así que muy contento de participar contigo de estar acá un crack Lucas así que dice sería bueno un sorteito están todos pidiendo un sorteo chiquillos ya vienen estos lanzamientos van a estar entonces en noviembre va ya probablemente van a estar tanto los auriculares G435 como la pro serie inspirada al fondo en League of Legends así que increíble y tampoco se olviden del sorteo porque si están pidiendo sorteo tenemos un sorteo el día 21 en el torneo de Rocket League un teclado G213 un headset G432 y un mouse G203 LightSync así que ahí van a quedar pero armadísimos sorteos ahí chiquillos sorteos ahí así que recuerden que tienen que seguir a Logitech en Facebook a Expo Game Chile en Instagram y por supuesto invitar a un amigo y estar presentes esto es súper importante hay que estar presentes en la transmisión de Rocket League para decir aquí estoy gané el premio entonces ahí lo van a dar en vivo así que no se lo pierdan aprovechelo y nuevamente Lucas agradecerte un montón por acompañarnos no por favor la verdad un placer un saludo grande a todos los fans de Chile para todos ustedes y bueno nos acercamos hacia fin de año así que un poco anticipado pero que tengan un muy lindo fin de año y unas hermosas fiestas también excelente muchas gracias a todos quienes compartieron con nosotros hoy día estuvimos con Lucas Landa Product Marketing Manager de Logitech y bueno y Logitech G también así que nos dio una gran charla de todo lo que tenemos que saber de los próximos lanzamientos de toda la serie así que no lo duden chiquillos vayan y tengan su producto Logitech que está hecho exclusivamente con las necesidades y los beneficios que necesitamos así que de verdad un 7 Lucas espero que estés muy bien así que bueno chiquillos nos despedimos así que como siempre y les digo como siempre nos vemos in game chau chau chiquillos chau Lucas que estés bien chau 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 Gracias por ver el video.